Me la hiciste, ahora, ahora la vas a pagar perra Si señor, vamonos a bailar, lo nuevo Vamos a bailar y dice Un saludo para sonido Mr. Chucky ¿Dónde está? Ahí está, ahí está la pinche bomba ¿De dónde bomba? Está bien pinche Ñango el wey Un saludo especial para Mr. Chucky La bomba de Puebla dice Vamos, sonido va a la galaxia Dinacía Sánchez, vamos a bailar La hiciste, ahora, ahora la vas a pagar perra Escucha la shona, así, así vas a sufrir ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sonderos en Movimiento TV! ¡Ok! ¡Wow! ¡Oh, curra! ¡En el centro de la gloria! ¡Una, dos, tres! ¡Aja! ¡Sonderos! ¡Y la vas a pagar! ¡Y la vas a pagar de lo juro perra! ¡Maldita la distensión! Con todo el cuadro chico lo de lágrimas Y el huevo, chimpa y el chas El tani y el bufón con el spoiler Vamos a bailar, como dice Me humillabas, te rías en él Me humillabas, pero eso se acabó Se acabó El mundo, a mucha suerte Tres, dos, uno Cambian, como los bicicleta con el culo Paga, tus consecuidas Pagas, y paga la perra Siempre, siempre unidos Siempre, amigos mexicanos Siempre mexicanos En maíz Chicos, chalos Chaneque Y el compadre La banda de Toluca Luki Yepa Se acabó los permitidos Tlaxcala Tocentro La avenida México Y para que le piense la despampanante Miria Porque va a sufrir compadre Que sufra la perra ¡Eh! 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 ¡Sí! ¡Huesos Juan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y para ver o menos! ¡Malda! ¡Lágrimas! ¡Maldito la viquí! Toda la bandita en Sacramento, California ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El risa! ¡Y el cruz! ¡Y el huehue! ¡Ay! 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 La paz ¡Sí! ¡Te retira de mí! ¡Ve por la paz! ¡Me hacía sufrir! ¡Me hacía sufrir! ¡El lindo! ¡No es cerveza! ¡Es mucho menos cereza! ¡Es las cosas! ¡Este saludo de corazón para mi hermosa princesa! ¡Madre! ¡Te amo, mi amor! Tus consecuencias, sufrí en la presión híbrida Los vatos menean, defensa la, el famoso Tunis, pero chuti en duda Y enrolla el mundo Y piénsale Ok, ok, ok Si